...a pleno con los festejos de la Academia, con los festejos de Racing, por eso regresamos al Obelisco. Allí está Pablo Brunetto, todo tuyo, Pablo. ...la gente aquí al Obelisco, esperando la llegada del micro con los jugadores, que según nos dicen estaba por cia universitaria. Ahora, mientras tanto la gente que se acerca aquí al Obelisco, mucha gente, muchísimas familias, además de los clásicos grupos que habitualmente van a la cancha, mucha bandera, muchos trapos de cancha, Charo, que se acerca al Obelisco. Los vemos Pablo, es cierto, hay mucha gente, mucha familia, y los clásicos trapos que habitualmente visten la cancha de Racing cuando la Academia juega como local. Vamos a ver un mensaje de Ricardo Centurión, jugador que recordamos fue excluido por el Chacho Caudet en el partido contra River. Ahí está, no guardo rencor, me siento feliz, dijo Ricky Centurión en su cuenta de Twitter. Hoy habló el Chacho Caudet, se refirió a la relación que tiene con el volante de Racing, y dijo que seguramente estará en el momento de los festejos. Además de ser campeones, vuelve la paz a la Academia, y eso también es una muy buena noticia. En un ratito vamos a regresar entonces al Obelisco con Pablo Brunetto. Vamos a seguir hablando de Racing, pero ahora nos convoca algo, entendemos, muy importante.